Sepan ustedes que el 35% de los naipes de todo el mundo salen de aquí, de España. Estamos en un museo, además, en el que podemos ver cómo es la evolución, Álvaro Baladés, pues de este juego tan entretenido. Desde luego que por cartas no será en este museo del naipe de Vitoria, que tiene una colección de más de 20.000 barajas de todas las épocas, 200 expuestas. Y con ellas podemos ver un poco, podemos comprobar esa evolución de los naipes que todos conocemos. La primera, que es la que estáis viendo, es del año 1878, nada menos. Y si volvamos bajando, pues ya lo vemos, toda esa progresión de las cartas, hasta que vamos llegando a las que todos conocemos, con las que jugamos al mus, al cinquillo, no sé qué más juegos, porque yo no soy un ejemplo de cartas, no sé cuáles son vuestros favoritos. La brisca, efectivamente. Bueno, primero se hacían con moldes de madera, de metal, después ya se pasó a la técnica litográfica, que se hacía con piedra. Estas cartas tan extrañas son las primeras que se hicieron con esta técnica, con la litográfica. Y venid por aquí, porque os voy a enseñar un ejemplo de cómo se hacía. Bueno, os lo digo, son grabados en piedra. Las hacían, pues fijaos, con todo lujo de detalles, dibujando cada una de las cartas, y luego se imprimían como si fuera un formato negativo de fotos, para que lo entendamos, sobre el papel. Bueno, pues podríamos tirarnos toda la tarde en este museo, porque tienen, ya os digo, cientos de barajas de cartas, pero quiero que vengáis por aquí, porque os voy a enseñar la primera máquina con la que el propio Heraclio Fournier creó sus primeras cartas. La tenemos ahí, de año 1870. Toda una joya. Y bueno, pues ya veis, esta es la primera que se utilizó. Pero, ¿cómo se fabrican estos naipes hoy en día? Pues mucho ojo a este reportaje que os hemos preparado. Si se paran a pensar en un juego transgeneracional, el que todos tenemos en casa, seguramente se acuerden de la baraja. Fournier lleva 152 años fabricando naipes en Álava. ¿Sabían que la fórmula de su composición es secreta? A ver si nos la cuenta Diego, que lleva 15 años en la empresa. ¿Qué tal? Oye, yo creo que después de tantos años trabajando aquí, tú sabes diferenciar perfectamente una cartulina de naipes de una cartulina normal. Sí, por supuesto. La cartulina de naipes tiene una cosa especial, y es que son dos capas de cartulina con una tela negra opacante. Con lo cual, cuando estás jugando, no se vea tras luz lo que hay al otro lado. Si tú estás viendo el reverso... Para que no hagan trampitas. Exactamente. Los diseños cambian, según el cliente. Hoy toca hacer barajas de póker. Lo primero es imprimirlas, y en eso el experto es Floren. Bueno, aquí tenemos al encargado de darle color a esta fábrica. A esta fábrica y a todos los casinos de Europa y del mundo. Y a las casas también. Bueno, también, tía de falda. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo exactamente? Estamos poniendo tinta en el cuerpo con el que estamos imprimiendo el reverso de este naipes. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí, Floren? Llevo como desde el año 97. Desde el 97. Son años, ¿eh? Toda una vida. Unos 80 trabajadores colaboran para fabricar una media de 25.000 baracas al día. Cada una de ellas pasa a rigurosos estándares de calidad, portado y sello de originalidad. Para asegurar en los casinos que el naipes que está a la media es el correcto, se utilizan tintas invisibles. Ajá. Y esto hace que el casino sepa, a través de sus cámaras, que este naipes es el correcto. Claro, estas marcas que se ven con luz ultravioleta aseguran que la carta es de fiar, es una carta fournier. Exacto. Las propias máquinas se encargan de separar y ordenar cada carta para formar barajas completas. Una vez empaquetadas, están listas para volar a todo el mundo. Esta casa, por ejemplo, se envía a Rusia. ¡Guau! Estaba el paraíso. Esta, Argentina. Esa, a Francia. Esa, a Bulgaria. Y esa, por ejemplo, a Georgia. Y esta para mi casa, porque Diego, es la baraja que no puede faltar en ningún lugar español. ¡Gracias!